El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. A continuación nos invitamos a conocer nuestros titulares, bienvenidos. 25 personas adultas se certificaron en ofimática gracias al programa Mi Llave Digital, con lo que se busca ampliar sus oportunidades laborales. En menos de 3 meses se tiene previsto el inicio de labores para el estudio detallado de riesgos en la zona del río, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Agresor de mujer queda libre a pesar de las pruebas, así lo denuncia familiar de la víctima. Ecopetrol reportó cargas récord de crudo en sus dos refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena. Comunidad del Barrio Buenavista Segunda Etapa denuncia que espacios deportivos se encuentran en mal estado. En los deportes se jugó la final de la Copa Navideña Cervecera Fútbol 6 en la cancha sintética Libertadores. Después de dos años se volvió a celebrar el Día del Futbolista Barranqueño en la cancha del Barrio La Floresta. Y al cierre se realizará la fiesta perrona en el Hotel Pipatón el próximo viernes 30 de diciembre, en donde todas las personas podrán disfrutar de un espacio de encuentro y baile con los mejores éxitos del género urbano. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias y de la Limpieza, enlace de noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La comunidad del Barrio Buenavista Segunda Etapa denuncia que espacios deportivos se encuentran en mal estado. También manifiestan que no han recibido soluciones a las solicitudes realizadas. Debido al deterioro en el que se encuentran los espacios de esparcimiento del Barrio Buenavista Segunda Etapa, comunidad denuncia que no tienen la oportunidad de contar con escenarios para realizar actividades deportivas. Bueno, nosotros queremos pedirle al señor alcalde Alfonso del Haas que por favor nos tenga en cuenta en las adecuaciones que está realizando para los parques. Este parque tiene más de 27 años, pero nunca se le ha hecho un mantenimiento. Entonces, nosotros estamos solicitando que al menos le meta mano a este parque, ya que contamos con 10 bancas, pero en el momento se encuentran desvalijadas. Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo aquí de parte de la comunidad del Barrio Buenavista Segunda Etapa. También tenemos una problemática con la polideportiva. La polideportiva se encuentra bastante abandonada y ya están desmantelando lo que son los portones de la polideportiva. Y el parque infantil que se encuentra al lado también se encuentra bastante deteriorado. La comunidad manifiesta que debido al mal estado de la zona infantil se han presentado emergencias con algunos niños. Bueno, sí, nosotros anteriormente pues ya habíamos hecho el llamado. Ya se había hecho un encerramiento con cintas amarillas, pero nuevamente pues los chicos siguieron jugando ahí y hubo un niño que tuvo, se lastimó en uno de esos juegos de ahí de ese parque infantil. Hasta el momento la comunidad del Barrio Buenavista Segunda Etapa no ha obtenido ninguna solución a las solicitudes realizadas para la adecuación de estos espacios. Según la comunidad, la única respuesta obtenida es que el área no ha sido legalizada. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta, solamente por parte de la señora Caterine de Inderma. Nos dieron una respuesta a una solicitud que nosotros le habíamos pasado con anterioridad, pero hasta el momento no sabemos qué va a pasar con eso. Acá también hay un espacio para colocar el parque saludable, los ejercicios y todo. Pero como vuelvo y le digo, según nos dicen que este terreno no está legalizado. Los habitantes del Barrio Buenavista Segunda Etapa manifiestan que el próximo año se cumplen 40 años de historia y quieren que estas celebraciones se hagan con espacios aptos para la recreación y el deporte de toda la comunidad, especialmente para los niños y los jóvenes. Ecopetrol reportó cargas récords en crudo en sus dos refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena, en hechos sucedidos el pasado fin de semana, con 450.000 barriles. La compañía de petróleo Ecopetrol ha reportado cargas récords de crudo en sus dos refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena, en hechos sucedidos el pasado fin de semana, con 459.000 barriles, siendo la carga más alta alcanzada en la historia de la industria petrolera en Colombia. El pasado 25 de diciembre alcanzamos un récord histórico de carga de crudo en las dos principales refinerías de Ecopetrol, 459.000 barriles por día, 226.000 en la refinería de Cartagena y 233.000 en la refinería de Barranca Bermeja. Con esto le damos mayor impulso a la soberanía energética del país y una mayor oferta de combustibles y petroquímicos para toda la nación. Esto es un hito relevante porque nos sigue dando la fortaleza para tener los recursos necesarios para la transición energética justa y la descarbonización de nuestras operaciones en la estrategia 2040 del grupo empresarial Ecopetrol. La refinería de Barranca Bermeja llegó a 233.000 barriles y Cartagena a 226.000 barriles en la primera por la estabilización de la interconexión de las plantas de crudo y la segunda por su alta disponibilidad operacional de sus plantas tras mantenimientos exitosos durante el presente año. Decirles que fue producto de la inclusión de nuevos proyectos de capacidades en la refinería de Cartagena, así como también una exitosa ejecución de paradas de plantas y de mantenimientos en diferentes unidades para dar mayor disponibilidad y el concurso de las personas, de los operadores, mantenedores, ingenieros y demás profesionales para lograr que este propósito se fuera posible. Ecopetrol comprometido con la transición energética, comprometido con la soberanía del país, comprometido con la descarbonización. Ecopetrol aseguró que continuará fortaleciendo las dos refinerías con inversiones tecnológicas que permitan garantizar la soberanía energética del país y la alta calidad de sus combustibles. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.crom.com.co En menos de tres meses se tiene previsto el inicio de labores para el estudio detallado de riesgos en la zona del río, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Se firmó acta de inicio con la que se llevará a cabo estudio detallado del riesgo en la zona del río, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Con este estudio se sabrá cuáles son las obras requeridas para mitigar las afectaciones por riesgo de inundaciones y remoción de masas en este sector de la ciudad. Décadas de esperar los estudios de mitigación del riesgo hemos iniciado. Firmado acta de inicio, aquí están los contratistas, los interventores y la comunidad para empezar a hacer todo ese trabajo que ha impedido que por años se haga inversión pública. Los líderes de esta comuna, que por años ha sido afectada por el río, manifiestan que reciben esta noticia con alegría, ya que por muchos años han luchado por lo que hoy parece ser una realidad. Mucha alegría, recibimos realmente esta noticia de la firma del acta inicio con mucha alegría, porque ya se van a empezar a realizar los estudios a detalle de suelo para poder diagnosticar en sí cuál es la vulnerabilidad del riesgo acá para la Comuna 1. Estamos hace años, líderes sociales se han enfermado detrás de esta lucha y como les dicen son más de 65 años, más de 70 años, esperando que se dé esto porque acá pagamos impuestos, hay casas que pagan su impuesto predial y estamos esperando que se nos retribuya con buenos parques. Según se tiene previsto, en menos de tres meses se empezarán a entregar las herramientas requeridas para iniciar las labores. Vamos a empezar en menos de tres meses a entregar ya las herramientas para que la Secretaría de Planeación y el doctor Alfonso Lhash realicen las primeras legalizaciones de los más de 15 barrios que están asentados en la Comuna 1 que requieren urgentemente la legalización. Después de ello, automáticamente los proyectos en fase 3 para iniciar con toda la contratación de las obras de mitigación sobre la ribera del río Magdalena de la Comuna 1. Cabe destacar que con la realización de este estudio se tendrán los diseños a nivel de ingeniería, presupuesto, planimetría y especificaciones técnicas, lo que sería sólo el primer paso por lo que aún haría falta construirlas. 25 personas adultas se certificaron en Ofimática gracias al programa Mi Llave Digital con lo que se busca permitirles tener más oportunidades. Gracias al programa Mi Llave Digital más de 25 personas adultas tuvieron la oportunidad de aprender desde cero y certificarse en Ofimática. Es un programa especialmente diseñado para las personas que no tienen conocimientos en Ofimática entonces arrancamos desde cero, desde cómo aprender un computador hasta Excel. Entonces la idea es que cualquier persona y todo estén vinculados el próximo año nos sigan, se inscriban y nada, tenemos acá unas personas principalmente adultos mayores que hoy se van a certificar. Con esta iniciativa se busca brindarle más conocimiento a estas personas, permitirles tener más oportunidades y mejorar su vida personal, laboral y profesional. Fue un proceso que termina felizmente un proceso que el éxito pues redundó, redunda dado a que hay un compromiso total de todos los participantes desde el mes de julio venimos trabajando un semestre completo y hoy cerramos el ciclo de la formación básica en Ofimática básica desde cero. Las personas que hicieron parte de este programa manifiestan que fue una grata experiencia que les ha permitido enriquecer sus conocimientos. Bueno, realmente es un programa muy bueno muy importante que nos da la oportunidad a muchas personas, entre esto pues nosotros que somos personas adultas me siento muy agradecida porque la verdad en mi caso yo no sabía manejar un computador y ya ahora me siento muy contenta porque la verdad yo aprendí mucho y la verdad eso ahora me toca es practicar y seguir adelante y seguir aprendiendo. Muy bueno, excelente, mucha dedicación por parte de los docentes aprendimos de todito lo que más se pudo en el tiempo que tuvimos bueno, manejo del computador desde su inicio, desde lo más básico hasta donde más pudimos llegar trabajamos herramientas como Word y bueno, muchas cositas más. Desde la Secretaría de las TIC se invita a la comunidad que desea ser parte de este programa a estar pendiente para que se inscriban ya que se tiene previsto continuar el próximo año. En otras noticias agresor de mujer quedó libre a pesar de las pruebas así lo denuncia familiar de la víctima quien asegura que por fiscal estar de vacaciones en Sabana de Torres este hombre no pudo ser capturado y mucho menos judicializado. Brutalmente fue maltratada una mujer de 20 años en la vereda El Cerrito cercana al municipio de Sabana de Torres la situación se vio en medio de un hecho de intolerancia en donde según cuentan testigos el agresor no soportó el rechazo de la víctima. El vecino que estaba pues enamorado de mi sobrina y la verdad pues no teníamos conocimiento de los hechos decidió ingresar a la caca aprovechando que ella estaba sola y que se estaba bañando para intentar acabar con la vida de ella por haberlo despreciado. Esa tarde pues estábamos compartiendo en familia allá afuera de la casa cuando de pronto tipo 7, 15 de la noche escuchamos unos gritos desgarradores pues yo al escuchar los gritos me dirigí lo más rápido que pude ingresando a la casa de una manera brutalmente porque no tuve que ver con nada sino fue meter el cuerpo con todas las fuerzas para poder abrir la puerta de la parte de adelante de la casa. Según el relato los gritos de la víctima alertaron lo que sucedía y el agresor fue hallado en la escena pero él en ese momento también intentó hacerse víctima. Lo que ingresé pues estaba todo oscuro solamente prendía la luz del baño y escuchaba que mi sobrina pedía ayuda y auxilio. Al ingresarme me encontré me estrellé directamente con el agresor donde él decidió agarrarme de los brazos y me gritaba era se nos metieron se nos metieron pues la verdad estábamos confundidos porque pensábamos que era que el esposo del marido la estaba agrediendo pues pensamos que el vecino había ido a auxiliarla pero nos encontramos con la sorpresa que él era el agresor estaba toda ensangretada propinándole cinco apuñaladas una apuñalada se la propinó en el ojo derecho una en el cuello una en el antebrazo una en el pie o sea tiene diferentes heridas en todo el cuerpo en medio de la situación la población intentó tomar justicia por su propia mano logrando intervenir la policía quien detuvo al señalado quien fue trasladado a Sabana de Torres sin embargo el hombre fue dejado libre a pesar de las denuncias y pruebas que dicen tener en su contra yo le comenté a la fiscalía que por favor se veía la oportunidad de que ellos se pudieran dirigir hasta acá para que nos ayudaran en el caso y que vinieran pues también porque la comunidad detuvo al agresor y decidió entregarlo a la ley y ellos nos colaboraran en ese en esa circunstancia la policía dirigió dos patrullas de uniformados acá a la vereda dándole la captura al agresor la razón que me dieron ayer de parte de la Sijín es que lo habían dejado en estado de libertad porque en sí hasta el momento no se ha podido generar una orden de captura debido a que los fiscales y los jueces se encuentran de vacaciones y que retornan hasta el 12 de enero Justicia pide esta familia quien además teme por la vida de sus parientes en el momento el agresor se encuentra libre y nosotros acá preocupado porque la verdad tenemos también por la integridad del resto de la familia ya que el agresor amenazó a otras personas más de la familia aún no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades se espera que se actúe con justicia frente a este caso que deja a una mujer más afectada en su integridad física y psicológica al ser víctima de violencia de género El Hotel GHL Style Barranca Bermeja te invita a recibir el 2023 en compañía de familia o amigos disfruta de una espectacular cena música en vivo rifas de alojamiento en otras ciudades y la hermosa vista de nuestra ciudad Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si usted desea conocer ampliación de estas y otras informaciones solo debe ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa ya regresamos con más información enlace a noticias En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza excelencia académica orden disciplina y formación en valores humanos y cristianos matrículas abiertas primaria y bachillerato mixto donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio La Barranca Bermeja Magdalena Medio y sus alrededores queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos en salud y en prosperidad que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares feliz navidad y próspero año 2023 les desea mil dotaciones La Eternidad Prevexcol 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo contamos con cobertura nacional traslados a cualquier parte del país seguros de vida por 10 millones auxilio de repatriación plan exequial para mascotas destino final en cementerios privados municipales y cremación no se deje confundir con nuestra propia sede garantizamos con su inversión exequial feliz navidad y próspero año 2023 nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras en tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale en nuestra tienda con una sonrisa como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor nuestro compromiso es seguir mejorando día a día gracias a la caberreja feliz navidad y próspero 2023 servirles a ustedes como clientes es una agradable experiencia que queremos repetirla el próximo año hacemos un brindis para que todos los sacrificios y proyectos puedan dar los frutos que tanto esperamos gracias por su confianza y haremos hasta lo imposible por llenar con deliciosos sabores sus expectativas gracias Barranca Bermeja feliz navidad y próspero año 2023 promociones en autoservicio la quinta buñolo maicena 4.900 duo postobón 3.125 litros 7.990 pesos café tradición Nescafé 9.200 miro doy pack 6.900 30% en toda la línea de Maggi 40% en crema de leche y leche condensada la lechera hola que tal amigo les habla Aníbal sensación Velaque quiero informarles que hace por ahí como unos 4 meses más o menos estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda del estómago y entonces está un poquito complicadito ahí enfermito que no me dejaba trabajar bien entonces me me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre las gotas que curan y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente recuperado colegio Alfred Nobel educamos niños y niñas con amor calidad y valores desarrollamos las inteligencias múltiples y emocionales de sus hijos ofrecemos niveles de preescolar y básica primaria te invitamos a ser parte de nuestra familia matrículas abiertas para el año 2023 ustedes nos han abierto las puertas de sus hogares hoy nosotros abrimos las puertas de todo un comercio unido para juntos vivir la época más bonita del año feliz navidad y próspero año 2023 por primera vez en 23 años la empresa social del estado Barranca Bermeja presenta excedentes financieros y no pérdidas lo que permite reinvertirlos en los diferentes centros de salud y las necesidades de cada uno uno se da cuenta de que las cosas se están haciendo bien no con promesas sino cuando vemos resultados que favorecen a la comunidad y no a los políticos llegan a la navidad con momentos de amor paz y felicidad compartir juntos en familia regalos sonrisas abrazos de amor bellos sentimientos que nos ayudan a hacer una ilusión dar y recibir contigo en esta navidad en la televisión este es el momento cantemos por la paz ven canta conmigo somos la financiera con mucha sal y queremos desearles feliz navidad y un próspero año nuevo 2023 hola amigos de Barranca Bermeja soy Yesi Chacón su artista vallenato de momento y este 30 de diciembre estaremos celebrando la fiesta de fin de año en el Market La 73 ahí en la libertad no se lo pueden perder los espero dame tu amor 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 dame tu amor amor Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas your best choice education for science and investigation we raise leaders for Colombia and the world nursery preschool elementary and high school your best choice visit us gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido gracias autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos el liceo bilingüe Rodolfo Herreña sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja Santander y el país una educación para la ciencia y la investigación salas especializadas laboratorios de idiomas química física música e informática inscripciones abiertas se llevó a cabo el lanzamiento oficial de sacudete al parque una actividad que busca incentivar la recreación al aire libre de niños y adultos de la comuna 7 del distrito se llevó a cabo en el multiparque la esperanza el lanzamiento oficial de sacudete al parque una actividad que busca incentivar la recreación y el deporte al aire libre de niños y adultos de la comuna 7 de Barranca Bermeja hoy estamos en el lanzamiento de sacudete al parque es nuestra presentación oficial de este espacio al aire libre para el disfrute de toda nuestra comuna número 7 y también del distrito de Barranca Bermeja bueno esto consta de como ya lo dijimos un espacio al aire libre donde podrán disfrutar de una cancha de fútbol sintética para fútbol 5 de un teatrino donde estamos en estos momentos para presentaciones artísticas y culturales de un gimnasio biosaludable también contamos con cafetería salón comunal y adicionalmente un parque para niños este espacio cuenta con diferentes zonas para el disfrute de toda la comunidad construido con recursos del ministerio del interior y la alcaldía distrital de Barranca Bermeja esta infraestructura tiene recursos del ministerio del interior y de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja y pertenece al programa de sacudete al parque bueno la invitación desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeja es que vengan todos los habitantes no solamente de la comuna número 7 sino de todos aquí en Barranca Bermeja que gocen disfruten de esta obra que hace parte del ecosistema 7 ecosistema 7 es distribuido entre el BIT el parque solar y nuestro sacudete un elemento importante para generar articulación construcción de tejido social desde la administración municipal extienden la invitación a toda la comunidad barranqueña a disfrutar de estos espacios pensados para el esparcimiento de toda la familia a continuación conozca información institucional de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja cocinamos con pipetas de gas cuando la pipeta de gas se nos acaba y no tenemos la platica para comprarla porque pues está bien cara nos toca cocinar con leña mientras conseguimos para la pipeta de gas gracias al plan de ordenamiento territorial se pueden solucionar problemas como estos el POT es como un plan de desarrollo no para un alcalde sino para los próximos gobernantes durante los 14 años siguientes en Barranca Bermeja el último POT se diseñó hace más de 20 años ya no somos los mismos nuestra ciudad ha crecido y nuestras necesidades han cambiado lo bueno es que este gobierno logró sacar este POT y en pandemia que no es lo mismo pero esto no son flores es responsabilidad del gobierno distrital lo mejor de todo es que 6 meses de aprobado este POT se pudo legalizar el barrio 22 de marzo y se entregaron 400 títulos de vivienda dos necesidades por las cuales está trabajando arduamente después de la legalización el gas y las redes de alcantarillado y de agua potable ya casi decimos es un hecho porque la bendición más tremenda es que los 8 barrios que se legalizaron juntamente con nosotros y ustedes van a contar con esa bendición de poder tener el gas de poder tener un alcantarillado igual que nosotros pero lo más grande y atractivo que trae el POT es que convierte a Barranca Bermeja en una ciudad atractiva para los inversionistas realizamos la primera feria Barranca Bermeja destino de inversiones y como resultado una multinacional muy grande pronto abrirá la sucursal en Barranca Bermeja todavía no les puedo decir la marca pero ya está confirmado además recibiremos nuevas empresas fábricas clínicas proyectos de vivienda todas estas inversiones van a generar empleos y oportunidades para todos ahora Barranca Bermeja tiene un norte hay confianza y sabemos para donde vamos conozca información institucional de la electrificadora de Santander quien contribuye al desarrollo de los jóvenes de la región La electrificadora de Santander a través del proyecto Buena Energía para tu proyecto de vida ha contribuido para que estudiantes de Barranca Bermeja continúen sus estudios universitarios enfocando sus esfuerzos en su proceso de formación Si no hubiese sido por la beca pues hubiese tenido pues muchas dificultades económicas pues es bastante costoso trasladarse desde una ciudad que uno viene de sede a una ciudad grande donde todo prácticamente es muy costoso pues de continuar no creo hubiese parado ahí hubiese venido acá hubiese mirado si podía trabajar y estudiar mirar esa posibilidad y en base a eso mirar si podía entrar el siguiente semestre Por medio de esta iniciativa esa busca generar oportunidades para los jóvenes de la región La verdad es que la electrificadora para nosotros ha sido como una familia A través de esta iniciativa se reconoce en la educación un componente indispensable para el desarrollo de los territorios y el crecimiento de la región Bestec único distribuidor autorizado de monopatines y a Omi en Barranca Bermeja están ubicados en el sector comercial frente a la plazoleta de Movistar Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional del proyecto La Sierra Infantas El proyecto La Sierra Infantas inició la construcción del completamiento deportivo que convertirá una antigua cancha de softball en un gran escenario multifuncional con pista recreativa de patinaje y cancha polideportiva La comunidad del corregimiento El Centro recibió esta noticia con alegría Los niños están muy ilusionados y nosotros los padres también porque pues el espacio en el que ellos están yendo a entrenar representa de alguna manera riesgos, peligro para ellos Con una pista en nuestro corregimiento pues nuestros hijos van a ser ¿qué le decimos? unos grandes deportistas La obra concertada en los espacios de diálogo tendrá una inversión de más de 2.100 millones de pesos aportados por el proyecto La Cira Infantas integrado por Ecopetrol y Sierra Col Energy Y La Cira Te Enseña es un espacio pedagógico que recorre las 31 veredas del corregimiento El Centro para fortalecer la cultura del cuidado del planeta y sus recursos naturales Aquí nuestra comunidad aprende todo lo que tiene que saber sobre nuestra fauna por ejemplo porque un animal silvestre no puede ser una mascota o recibe recomendaciones sobre qué hacer si llega una serpiente a su vivienda Con estos talleres el proyecto La Cira Infantas evidencia su compromiso con la conservación y protección de la vida silvestre El Blog del Prego en el Corregimiento El Centro Motívate a estudiar con Cafaba Inscríbete a nuestros programas técnicos laborales por competencia auxiliar contable financiero y auxiliar de educación para la primera infancia hasta el 31 de diciembre no pagas la inscripción tarifas altamente subsidiadas para nuestros afiliados comunícate al 318-270-4173 o en las oficinas del ITC Mamá ¿Cierto que mis dedos me vuelven a perecer? A Juan Manuel le hubiese gustado que su mamá le dijera que sí pero la verdad es que había perdido para siempre cuatro dedos de su mano izquierda había lanzado un tote pero ese no estalló entonces lo cogió e intentó prenderlo de nuevo en ese momento solo recuerda haber visto sangre por todas sus manos tenía solo 10 años Bacanísima Estéreo es música información y entretenimiento estamos para Android ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K le das click instalar y listo o ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com le das click en el botón radio en vivo y listo sonido high power con la mejor programación musical 24-7 Bacanísima en esta época disfruta pasar tiempo con los que más amas disfruta vestir como te gusta disfruta llevarlo mejor a tu casa por eso siempre estamos listos para recibirlos con la mejor sonrisa gracias por compartirlo y confiar un año más en nosotros feliz navidad y próspero 2023 les desea el centro comercial viva un lugar para cada emoción Barranca Bermeja tiene el mejor programa de becas en Santander y me atrevería a decir que uno de los mejores del país becas que cambian vidas entrega más de 5.000 becas cada año becas meritorias del mejor resultado de las pruebas saber recibe 100 millones de pesos también pensaron en primera los mejores profesionales de la ciudad con becas de hasta 50 millones de pesos becas centenarios 100 becas de hasta 15 millones de pesos para una especialización o una maestría que esta es la importancia que se le debe dar a la educación en Colombia El símbolo de la Cruz Roja ha estado siempre junto a los colombianos durante décadas protegiendo a los que sufren por la guerra los desastres y las emergencias sin hacer ningún tipo de distinción ayúdanos a proteger el emblema de la Cruz Roja para seguir llevando esperanza a todos los rincones del país nosotros te acompañamos somos Cruz Roja Promociones en autoservicio La Quinta Six Pack de cerveza Coronita antes 18.900 ahora 15.900 Six Pack de cerveza Águila Original antes 15.500 ahora 13.500 pesos oferta válida hasta el 8 de enero de 2023 o hasta agotar inventario Cacharrería La Pinta lo que usted necesita por mejores precios más grandes descuento lo que usted necesita Los mejores juguetes para esta Navidad están en Cacharrería La Pinta Cacharrería La Pinta tiene el mejor regalo para esta Navidad Cacharrería La Pinta Diagonal del Parque Las Palomas Nicole Marín Estilista Profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas caballeros y niños Mechas, balayage rayitos, iluminaciones repolarización e hidratación capilar cepillados y planchados cortes de barbería calle 48 número 2153 barrio Colombia Nicole Marín Peluquería La gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo Uno echaba la ropa blanca a lavar y salía en amarilla Ningún político le había querido meter el diente al tema de cambio de redes de agua potable El reto era rehabilitar 77 kilómetros de redes de acueductos de atesto cemento a PVC y en el 2023 lograremos el cumplimiento de este reto En Barranca Bermeja el agua está cambiando Llega la Navidad con momentos de amor paz y felicidad compartir juntos en familia regalos, sonrisas abrazos de amor bellos sentimientos nace una ilusión dar y decidir contigo en esta Navidad en la televisión Únete a la Ruta Super de Financiera con Ultrasan Diviértete ahorrando y recibe todos los beneficios de nuestra Ruta Super Eventos Concursos Cursos didácticos Únete a la Ruta Super de Financiera con Ultrasan Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery Free School Elementary and High School Your Best Choice Visit Us Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602-6950 En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu residuo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova Solar Se jugó la final de la Copa Navideña Cervecera Fútbol 6 en la cancha Sintética Libertadores en la que el equipo N y M se quedó con el primer puesto En la cancha Sintética Libertadores se jugó la gran final de la Copa Navideña Cervecera Fútbol 6 en la que los equipos Talla Pesada y Real Amistad se disputaron el tercer y cuarto puesto y los equipos Taller Michael y N y M se disputaron el primer y segundo puesto Bueno, este es un torneo recreativo pues que tuve la intención de hacerlo de organizarlo salieron nueve equipos participantes con los cuales pues se jugaron dos veteranos mayores de 40 años y uno menor de 35 y el resto era libre la premiación de este torneo de cerveza para el campeón su campeón tercero, cuarto goleador veterano goleador de primera y la valla menos vencida Bueno, estamos en este momento viendo la gran final entre el equipo N y el equipo de Michael Taller Michael estos son dos equipos que desde un principio mostraron un buen nivel siempre fueron equipos que iban primero en la tabla y realmente pues se merecían estar en la gran final y están en este momento jugando la gran final Más que una competencia este torneo buscó integrar a los jugadores en esta época y finalizar el año de la mejor manera con el deporte Bueno, la verdad pues fue un torneo recreativo un torneo pues llamativo porque aquí la premiación es en cerveza y Sancocho es como una integración de final de año pues esperamos seguir manteniendo esta actividad el próximo año y Dios quiera que las cosas sigan igual Finalmente el equipo N y M fue el ganador del primer puesto en este torneo llevándose como premio siete pacas de cerveza Pues sí, le doy las gracias en nombre del equipo aquí al señor paraguayo por organizar este tipo de torneos y bueno que ojalá siga organizando Se espera que este tipo de espacios de deporte e integración se sigan celebrando de la mejor manera en el distrito de Barranca Bermeja Después de dos años se volvió a celebrar el día del futbolista barranqueño en la cancha del barrio La Floresta una actividad que busca homenajear a los deportistas del distrito Este miércoles se llevó a cabo la celebración del día del futbolista barranqueño un evento que desde hace dos años no se había podido realizar debido a la pandemia pero con mucho esfuerzo y ganas de volver a generar estos espacios de reencuentro deportivo el profe Jorge Enrique Juliao decidió meterle el empeño para no dejar pasar por alto esta significativa actividad que busca homenajear a los deportistas Muy contento porque volvemos a reiniciar esto del día del futbolista barranqueño ya que teníamos dos años parados por los problemas que se venían presentando a nivel mundial y tratamos de organizar algo para que estuvieran nuevamente acá y hacer esto porque ¿qué tenemos? Tenemos un pequeño homenaje que es para el futbolista barranqueño y que yo verdaderamente me he preocupado que yo también jugué al fútbol estuve en varios equipos pero yo me preocupo de que todos tengamos un reconocimiento aunque sea ya que a veces creo que la gente se olvida de uno En esta celebración se jugaron varios partidos entre ellos los equipos de las viejas glorias donde juegan aquellos personajes de mayor edad que representaron este deporte dejando en alto a Barranque Bermeja y que aún lo continúan haciendo Son aquellos son aquellos jugadores que están entre los 50 60 años 70 años y que todavía nosotros los recordamos porque ¿qué? porque fueron unos representantes de nuestra bella hija del sol Barranque Bermeja y fueron muchos muchos jugadores entre esos ahí también estoy yo que representamos mucho a Barranque Bermeja estuvimos en el Atlético Bucaramanga estuvimos en el Cúcuta estuvimos en Unión estuvimos en el Táchira en Venezuela jugamos Selección Santander y seguimos seguimos el trabajo como el caso mío me fui a estudiar y sigo trabajando en la cuestión del fútbol por supuesto son los deportistas quienes más agradecen que este tipo de espacios se sigan generando y de esta forma no perder esta tradicional celebración pues este espacio muy lindo para Barranque Bermeja para mostrar al fútbol femenino ya que este año ha sido el boom para Colombia después de dos años fue la última vez que jugué después de la pandemia yo creo que también fue el paro de este deporte y hoy nuevamente retomamos acá el fútbol femenino acá en Barranque y un espacio para integrarnos con las mujeres se espera que este tipo de eventos que contribuyen al desarrollo deportivo se puedan seguir generando en el distrito Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti estudia uno de los 15 programas académicos y aprovecha los subsidios educativos con CAFABA becas con la alcaldía y las becas institucionales oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región el futuro lo construimos hoy matrículas abiertas se pueden comunicar al 302-451-7197 Se realizará la fiesta Perrona en el Hotel Pipatón el próximo viernes 30 de diciembre en donde todas las personas podrán disfrutar de un espacio de encuentro y baile con los mejores éxitos del género urbano Hay buenas noticias para los amantes del género urbano pues por segundo año consecutivo se realizará la fiesta Perrona en donde toda la comunidad barranqueña podrá disfrutar de una noche de buena energía Tenemos la super fiesta Perrona que es para perrear hasta que le duelen las rodillas a todos los adultos millennials y jóvenes de Barranca Bermeja es este 30 de diciembre en el emblemático Hotel Pipatón desde las 7 de la noche y es muy importante el horario porque hasta las 11 de la noche va a existir un happy hour que es mejores precios para la cerveza mejores precios para el trago la música va a estar increíble de ese que se le mete a uno por todo el esqueleto La fiesta Perrona se realiza con el objetivo de brindar un espacio para el disfrute de todos los jóvenes en este fin de año Bueno con las chicas que organizamos la fiesta empezamos como a sentir que algunos espacios para los jóvenes y para el entretenimiento de final de año no de pronto podrían haber unos espacios con cierta renovación y que hubiera reggaetón y que existiera una fiesta que sea sana porque al final es un espacio de entretenimiento y de conversación para los jóvenes y dijimos pues hagamos un perreo intenso porque inicia el año pasado después de la pandemia entonces un poco con ese objetivo de volverse a ver de encontrarse de los amigos en vacaciones y bailar Las personas que quieren asistir pueden encontrar las boletas en el Centro Comercial San Silvestre y el restaurante Ush también la pueden comprar el día del evento en el Hotel Pipatón Las boletas las pueden comprar en el Centro Comercial San Silvestre tercer piso en la burbuja de el Arca de Noé y también las pueden comprar en el Comisariato que es arriba de Ush o ahí en Ush y las pueden pedir al Whatsapp 317-331-9093 pero como esta es una fiesta de Millenials pues también en las redes sociales nos pueden buscar como Fiesta Perrona BCA Karen Morena o donde Rebeca Beleño ahí también estamos entregando las boletas todo virtual todo por Neki todo con domicilio y nos vemos el 30 de Diciembre Hotel Pipatón este viernes 30 de Diciembre en el Hotel Pipatón desde las 7 de la noche por solo 20 mil pesitos Fiesta Perrona BCA para mover el esqueleto y el eslogan de la fiesta de Sinoas no existes la cita para toda la comunidad del Puerto Petrolero es el viernes 30 de Diciembre a partir de las 7 de la noche en el Hotel Pipatón una fiesta de fin de año imperdible y con esta información despedimos nuestra presente edición de las 6 en punto de la tarde a todos ustedes gracias por acompañarnos feliz noche ¡Sinoas! ¡Sinoas! Al señor Luis Carlos Gómez Castro se le extravió cédula de documentos de la moto con placa IBF 69E en inmediaciones al barrio 22 de marzo informes al 314-596-4476 se ofrece gratificación Cargo Petrol Unzaz ubicada en la urbanización Comuneros de Barranca Bermeja solicita conductor de tractomula con tanque mayor de 40 años mínimo 2 años de experiencia certificada interesado llamar al 311-349-6924 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora ahora en enlace televisión Carrera 24 número 4764 barrio El Recreo teléfono 622-8095 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 número 5014 frente a la tránsito Informes al 312-432-2145